¿Qué pasa con el consorcio de riego? En forma inmediata el personal policial se constituyó en el lugar, se convocó al personal del gabinete, a la fiscalía en turno, se notificó también al tribunal que estaba en el turno, se extrajo desde el interior de un canal de riego secundario un cuerpo sin vida en la persona de sexo masculino, entre 45 y 50 años aproximadamente, un metro 65, lo cual por el momento no tenemos la identidad, hemos hecho las consultas correspondientes en todo el medio regional, en toda sección de chacras y así mismo se oficializó a la red policial, a los medios de comunicación audiovisuales. Estamos chequeando todos los registros policiales de acá de la zona, si existe algún tipo de denuncia o anoticiamiento de alguna persona que aún no se encuentre, que fuera a vida, que se haya solicitado su paradero y no fuera a vida, que lo informe en forma inmediata a los fines de dar conocimiento a la familia o a las personas más cercanas, lo cual esta persona solicitaría que tengan conocimiento de qué fue habido esta persona, esa familia y en qué situación. ¿Qué es lo que se ha hecho?